Música Amigos, Alcide Jiménez, del Estado Lara, como buen guerrero nuevamente aquí levantado de pie, orgulloso de ser venezolano y en esta oportunidad aquí nos presenta el vehículo de Yuch, el nuevo The Professor del Estado Lara representando a Venezuela aquí en Curaçao, Alcide, bienvenido nuevamente a la cámara de MS Video Hola Miguel, de verdad, bueno, bienvenido más que un hermano, Miguel Cardoso, gracias de nuevo por estar con nosotros y bueno, tratando de hacer un buen papel representando a nuestro país, espero que todo salga de las mil maravillas y bueno, muchas gracias por tu apoyo Miguel Así es, hoy es el día crucial, hoy es el día de la calificación ya para la categoría Top 1 en esta oportunidad ¿Cómo te ha ido en los días anteriores? Sí, ya definitivamente hemos ido probando, hemos ido progresivamente yendo el carro pensamos, bueno, para correr mañana y clasificar tenemos que hacer por lo menos 6.99 Ok Para la clasificación de dicha categoría Ok Espero por el favor de Dios hacerlo Ok, así es, y bueno, cuéntanos algún problemita que tuviste por ahí que estuvimos conversando anteriormente a través del internet Ok, sí, sí, no, ya todo está bien, ya gracias a Dios estamos arreglados ya arreglamos todos los rockers nuevos, la computadora, el señor Jeff Dobin está ahorita con Tony Christian y bueno, que me están asistiendo ahorita a Estados Unidos y bueno, todo bien, gracias a Dios, espero que todo salga bien Chévere pues, sí, mucha suerte, verdad, en esta oportunidad Bienvenido Ok, chévere pues Ok, chévere pues Ok, chévere pues Ok, chévere pues Bueno, mis amigos, aquí tenemos de Venezuela Alcides Jiménez Ahí lo vemos acompañado de su free ship El señor Tony Christian También a probar Vamos a ver por el canal izquierdo de la pista Ahí está Alcides Jiménez Con de Yuch Del team The Professor del Estado Lara allá en Venezuela Alcides Jiménez Alcides Jiménez Escondí Profesor Volte a GTO de Yuch El juez Ahí está Alcides Jiménez Ahí está Alcides Jiménez Ahí vemos a Tony Christian Asamado campeón de la categoría Provectif Allá en los Estados Unidos Ganador en varias ocasiones del Orlando Speed World El Street National Vamos a ver, buen pase para Alcides 680 680 680 680 680 209 millas para Alcides Jiménez 680 Para Alcides Jiménez Vamos a ver, buen pase para Alcides 680 680 680 209 millas para Alcides Jiménez